¡Ay, ya me ganó usted! ¡Cuánto rico! Ya, ya, ya le traje su trayectoria, su trayectoria, pues ya. ¡Gracias! ¡Uy! Su pastelito tiene crema chantilly. ¿Está rico? Por lo menos sabe a crema. Si quiere, téngalo, eh. La verdad, estoy muy desganada. ¡Vendí la máquina! De verdad. Y al precio que me costó, se me quedaron los de la editorial como buenos amigos. Y me pagaron el precio de la factura. ¡6,500! ¡Qué bueno! Y de la rifa, solamente me quedan cuatro boletitos y los que le dejé a usted. Ya los vendí todos. ¿No sé? Sí. ¿Y cómo va la tanda? También ya la completé. Estaba pensando que si le vamos dando a Molina el dinero así como va cayendo. ¡Ay, no! Ese Molina es espantoso de sinvergüenza. Él se lo iría gastando conforme se lo fuéramos dando. Mejor hay que darle todo junto. Y así ya no hay cosa. Ah, bueno. Entonces, ¿sabe qué guarda el usted en su casa? Porque... Pues yo, ah... Mis asistentas, todas tienen la... Todas tienen la llave de la mía. Como luego me cuidan al chiquilín. Está calientito. Está calientito. Es mil quinientos. Casi la mitad. Sí, casi la mitad. Pero usted sabe lo que es cobrarle a cien clientes cada semana. Estaba pensando que si nos ayudaban los muchachos. ¿Qué muchachos? Pues el suyo y el mío. Ellos le vayan a cobrar. Óigame. Mi niño tiene apenas nueve años. ¿Cómo cree que va a andar ahí cobrando en las calles? El niño tiene once y ya sabe andar solo. Que se acompañe con el suyo. ¿Dos niños cargando miles en la bolsa? Los van a asaltar o pueden perderse. Nadie se imagina que niños traigan dinero. Nadie asalta niños. A esta edad. No sabe ni tomar el metro ni andar en camiones. Se van a perder. Son chicos, pero no pendejos. Bueno, el mío no es. Pues el mío tampoco. Ay, ay, perdonen. Yo no quería. Pero lo dijo. Bueno, el pendejo.